Estilócrata, bienvenido una vez más a Estilocracia. Sabemos que tanto la marca Timberland como Caterpillar son un gran referente en cuanto a calidad y diseño de calzado. Sin embargo, a la hora de combinar este tipo de botas con unos jeans, marcan una tendencia y estilos totalmente diferentes. Si quieres saber qué look queda con cada tipo de bota, quédate en Estilocracia a ver este video. 1. Formal con estilo No hay nada mejor que un hombre bien vestido a donde quiera que vaya. Sin embargo, no puedes vestirte formal todo el tiempo. Si utilizas un jersey de cuello alto de color negro o azul marino y lo combinas con unos jeans y unas botas Timberland, tendrás una apariencia casual y relajada sin perder elegancia. Estas botas te darán la comodidad para completar tu día, lo sea en una cita, en una reunión de trabajo, familiar o un compromiso. 2. Sofisticado y elegante Una combinación más elegante y formal excelente para llevar a la oficina o eventos de etiqueta es combinar unas botas Timberland formales con unos jeans ajustados y un blazer y una camisa de botones. Adorarás este estilo porque te dará la comodidad y elegancia perfectas. 3. Casual y relajado Si tienes una reunión con tus amigos o una fiesta a la que quieras ir con una vestimenta casual y relajada, la mejor manera de combinar tus botas Timberland es con unos jeans algo ajustados. También puedes elegir unos que estén algo, pero solo algo, rotos de los bolsillos y ponerte una camisa blanca arremangada. Eso te dará la frescura que necesitas. Si es de noche, llevar un abrigo elevará tu aspecto y le darás más brillo. 4. De la calle La bota clásica amarilla en combinación con unos jeans negros delgados, azul marino o incluso algo rotos de las piernas o rodillas, te darán un toque hipster porque tendrás la apariencia de adorar los libros. Pero si los llevas con la lengüeta suelta, añades unos bombarderos o unos pantalones cargo. Te darán un estilo instantáneo de la calle sin perder tu estilo. Son ideales para un paseo, un café o una salida de improviso. Jeans con botas Caterpillar De trabajo estilo urbano Jeans rotos o deslavados Raperos industrial 5. Rompelo formal Casi con cualquier atuendo que elijas los jeans, Las botas Caterpillar, te harán que pierda formalidad y le den un toque personal. Para una apariencia de almuerzo con amigos en el fin de semana, lleva una chaqueta vaquera celeste, como doble denim, junto a unos jeans y tus botas cat. Hará que se rompa esa formalidad. También puedes optar por un chaquetón verde oliva, un suéter azul y tus jeans preferidos. 6. Estilo urbano Para llevar este estilo urbano que tanto te gusta, los jeans y las botas cat son ideales. Lleva una chaqueta de piel con tus jeans y botas cat para lucir un look diario sin parecer demasiado arreglado. También una camiseta con cuello circular y tus jeans le darán un toque urbano que buscas. Otra opción es vestirte con una parca verde oliva, con unos jeans rotos o cargo y tus botas de trabajo. Es perfecto para un fin de semana. 7. Apropia tu estilo La mejor manera de vestir es ir con un estilo propio. Esto le da genialidad a tu apariencia. Y a pesar de que estas botas no se lleven bien con todos los atuendos, tú debes ser capaz de encontrar tu propio estilo. Puedes combinar tus jeans y tus botas cat con un jersey, con una cazadora de aviador, con una trenca, un chaquetón negro, tu sudadera preferida, camisa a cuadros, de vestir, etc. Además, te dará la rudeza y destreza para todo el día. Estilócrata En ti, en tus gustos y necesidades, está el decidir qué combinación es mejor. Las marcas de estas botas permiten hacer grandes combinaciones y hacer de nuestro estilo algo único y original. Dinos qué piensas al respecto. Si te gustó este video, dale like. No olvides seguirnos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima. ¡Mueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!